¿Y por qué no pudiera estar, Nicolás, el Bronx en Petrocaribe con una representación? Y a lo mejor Evo se suma a Petrocaribe también, porque está levantando la producción de petróleo y la producción de gas para ayudar a los pobres en Estados Unidos. Evo, ¿qué opinas, Evo? Podemos hacerlo juntos, cada quien hasta donde pueda. Evo Morales.